hola muy buenas les doy la bienvenida nuevamente al canal bien estamos aquí en el telegram porque el proyecto este en el cual me voy a registrar es necesario tener el telegram tengo el telegram llevo ya mucho tiempo con el telegram y me nota que el telegram hace unos 3 o 4 años aproximadamente escuché que se quedó su toque su boche la moneda se llama poco en bien vamos a tener la moneda esta es la moneda de ellos toque esta moneda está a 2.35 dólares y tiene un supply máximo de 5.101.190.162 monedas y en circulación tiene 3.456.750.721 monedas este stone coin está en el puesto entre los 20 primeros del coin market y nos lo vamos a mirar aquí coin market cae aquí stock coin stock coin en el puesto número 15 y tiene el volumen las últimas 24 horas que tiene que unir a telegras y hacer una serie de datos de 85 millones de dólares ayer lo vi aquí en 2.10 centavos y me pegó una buena suerte bien bueno el proyecto este hay que registrarse porque va muy bien de telegram que tienes que unir a telegras y hacer una serie de pasos pero antes de nada debes de tener esta billetera de aquí con que se llama vale yo ya he hecho varios bien vídeos lo tengo que editar y lo tengo que a telegramos que nos dibuede donde debes tener que poner un nivel de la confedad paraедar para que no se vea los datos pero que debe ser muy sencillo una vez tenido esta wallet tiene que fondear los fondos que tenemos aquí está iguales el mínimo de 5 para iniciar el proyecto bien los cinco todos los tengo yo tengo 7.69 y yo lo compré a 2.27 centavos 9 grajes castellos y 7 dolares bien pues esto como va a dar registro pues esto te tienes que registrar con un compañero y voy a registrar con este compañero me llamo a cripto inversión vamos a desplegar esto y esto es aquí en el telegram aquí viene la explicación este vídeo lo haré y lo subiré y lo subió para que te enteres cómo va esto pero bueno aparte yo te hago el vídeo hacemos clic aquí este dedo para el telegram abriendo spot y iniciar vale vamos a unir al canal ahora necesito unirme tiene 25.104 miembros no lo está ahí y ahora que te dará clic Start y ya por favor voy a abrir open ok ok más ahora aquí hay que pegar nuestra billetera aquí hay que recibir copiamos vamos a quitarlo, lo hacemos otra vez va vamos con control-v voy a ver si acá está bien seguro sí, vale aquí y no registramos bien voy a comprar el básico la bicicleta ya voy a obtener 5 una dirección ok 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 bien la dirección ahí está si nos dices que he copiado vale lo hemos copiado destinación porque está en mi dirección igual a esta mía y esta la de ella vale vamos a ver vamos a ver aquí la mía termina en UF UF ya está la de ella vale vale sin entramos a 5 y tenemos 7.69 adres X Q comentario damos roster y le damos continuar 5 ahora no tendrá que salir la cantidad porque aquí no vamos a salir la cantidad damos continuar 5 le damos continuar y le vamos a dar para confirmar esta es la dirección me va a cobrar un fin de 0.02 los dos mi base web confirmado hecho ya va a estar bien vamos que es Telegram porque esto es muy rápido y aquí ya nos dirá ya me ha dado mi link de referencia este es mi link de referencia para ya compartirlo y este es el que voy a compartir en mis vídeos bien pues hasta aquí ha llegado este vídeo si te gustó dale like y suscríbete aquí en mi canal de Global Business Online Marketing y hasta el próximo vídeo